¡Ale, surrelo, bravo! ¡Ale, surrelo, bravo! ¡Ale, surrelo! ¡Ale, surrelo! ¡Ale, surrelo! ¡Ale, surrelo! El 5 de mayo nos representaron y aquí está el compromiso. Después de sentir esa emoción, hoy lo vuelvo a enfrentar. Terminando mis actividades como servidor público representante del ayuntamiento, me comprometo a ser un integrante más del batallón de Zacapuazla que nos hace mucha gente. ¡Viva Zacapuazla! Gracias por ver el video.